Chanique en Fórmula, con Chanique Berman. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarlos como todos los días de lunes a domingo. Hoy me acompaña para conducir este programa mi querida Michelita Díaz. ¿Cómo estás, Michel? Muy feliz, muy contenta de estar aquí con ustedes para traerles lo mejor en espectáculos, lo más fresco y lo nuevo. Bueno, pues quiero decir que supuestamente Isa González ya tiene novio. Es el actor de 42 años, recordemos que Isa tiene 32, él es 10 años mayor. Jason Momoa, que estaba casado hasta enero con Lisa Bonet. Ella tiene 12 años más que Jason, es una actriz. Y tienen dos hijos, uno de 13, uno de 14. Y se supone, según la revista People, que ellos andan de novios, que él estaba en la premiere de la serie de Isa, de las ambulancias, pero que no se les tomó foto juntos. Ella, esta pareja lleva muchísimos años juntos y pues todo el mundo lo adoraba porque estaba casado con una mujer mayor y todas las mujeres sueñan con eso. Y en enero anunciaron abruptamente su divorcio y de pronto sale ahora la situación que supuestamente anda con Isa González de novio. Pues ojalá que sea cierto, Sean, ojalá, porque está muy guapo él y está también muy exitosa. Aunque no sé por qué Sean fue a la alfombra roja y no se dejaron mirar juntos. Entonces, a lo mejor todavía no tienen nada oficial, a lo mejor apenas están conociendo, apenas andan saliendo. Y aparte recordemos que, pues, Lisa Bonet y él eran de las parejas más envidiadas y más famosas de Hollywood. Entonces, no va a ser fácil superar eso, ¿no? Hay tantos años de relación. Entonces, yo creo que apenas se han de estar conociendo y por eso no se han de dejar mirar juntos. O no sé, acuérdate que en un divorcio, si además la mujer se entera que a lo mejor él tenía sus que veres con otra, pues, como cualquier mujer que somos despechadas o hablo por mí, pues, igual le pides más en el divorcio por el hijo de 13, por los hijos de 14 y 13 años respectivamente. Pero bueno, eso solamente, digamos, son suposiciones. El caso es de que, según la revista People, ellos ya tienen un romance y es un romance estéril. Bueno, pues, mira, ahora sí que, como dicen, cuando pasa algo así, no hay quien lo pare. Y, pues, los hombres, ya sabes, cuando son más jóvenes tienen con mujeres más grandes. Y cuando ya son más, bueno, el caso de Aston Kushner, que moría por Demi, moría. Me quiero casar con ella, la amo, la adoro, la venero y conoció luego a la Mila jovencita y la dejó y con ella tuvo sus hijos. Todo puede pasar en esta vida y también ya no hay luto, ¿verdad? Ya terminan con uno y luego, luego resulta que poco tiempo ya andan con otro. Que más adelante les vamos a contar algo así, de una pareja que terminó y luego, luego empezó otra relación. Vean nada más. De una vez, de una vez, desembúchalo. ¿Quién? Tony Costa se divorció, anunció el divorcio con Adamari López. Vamos a escuchar qué fue lo que pasó y ahorita vamos a ver con quién anda ya nuevamente. Una relación no se acaba de la noche a la mañana. Se va deteriorando. Así es. Hasta que llega un punto que ya no puedes hacer nada. Intentado, forzado, pero cuando ya no es, ya no es. ¿Quieren café? Bueno, él dice que la casa era de ella, él se salió de la casa porque ella fue la que le pidió que se saliera de la casa y que él guardó luto y luego fue que conoció a Evelyn, a quien ya le dio el anillo de compromiso, que tiene 28 años, o sea, la mitad de la edad de Adamari López. Pero como tú dices, ya no hay guardadera de luto. Ya, menos de un año, ya tiene novia nueva, ya se van a comprometer. Y él dice, pues, que cuando... ¿Ya se comprometieron? Ya se comprometieron. Sí, ya se comprometieron. Entonces, imagínense. O sea, eso no me suena coherente. Dice él, yo lo intenté y cuando ya no es, pues ya no es. Ah, entonces me voy con otra, ¿no? Entonces, todo puede pasar. Yo creo que no hay que confiarnos de nada ni de nadie. Y esto es una gran lección para que disfrutemos en el momento, cuando estamos y cuando no, pues vean, vean lo que pasa. Oye, Michelle, yo a ti te conocí porque eras una de las estrellas de Enamorándonos y estabas muy enamorada. Y luego te conocí con otros novios. Y en este momento quería yo saber si estás locamente enamorada o no tienes a nadie. Pues estoy conociendo a alguien. Ya pronto van a saber quién. Bien, desde Mazatlán y pues estoy bien apenas a ver qué pasa. ¿Famoso? ¿Eh? ¿Es famoso? Pues más o menos. Es cantante. Ajá. Ah, ¿de banda? Sí. Ay, pues ya de una vez dime. Dilo acá, hombre, este es tu programa. ¿Mandé? Dilo acá, este es tu programa. ¿Qué les parece si mejor el próximo lunes se los presento? Órale. ¿Y estás contenta? ¿Ah? ¿Estás contenta con él? Pues sí, me llevo bien con él y quiere mucho a mis hijos. Entonces, a mis perros. Y eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante, pues, que haya respeto y que te lleves bien con la pareja. Pero, pues, hay que ver qué pasa. En este mundo todo puede pasar. Todo puede pasar. Bueno, pues, que se apunte nuestra productora Paola Díaz, que se apunte que el próximo lunes, sin falta, nos vas a presentar al novio ya físicamente a través de Zoom. Perfecto, va. Y que nos cante una canción por ahí para que lo conozcan. Claro, claro. Oye, bueno, si es de Mazatlán, ¿no será de los del recodo o no? No. Bueno, buenísimo. Quiero decirles que Gabriel Soto e Irina Baeva posponen una vez más su boda. Y eso que ya habían anunciado, incluso, ¿quién les va a hacer el vestido de boda? Gabriel Soto nos dice el por qué. Lo único que nos ha detenido un poco es, pues, desgraciadamente todo el tema que está pasando, ¿no?, en Rusia y Ucrania. En el tema de que la familia de Irina, pues, está un poquito temerosa de salir de Rusia ahorita y no han podido, pues, concretar el hecho de que vengan. Y obviamente no vamos a hacer una boda si no está su familia. No, de este año no pasa porque, pues, ya también nos esperamos, vino la pandemia y luego ahora esto. Y son cosas que, bueno, están fuera de nuestras manos, pero, bueno, finalmente sí queremos esperar un poco a que se aligere un poquito el conflicto y puedan ellos ya viajar con tranquilidad en ese sentido. Pero no pasa este año, vamos a hacer como le hacemos, si no, yo me voy a Rusia. O sea, vemos de qué manera lo hacemos, pero, bueno, ya lo queremos hacer, así que no pasa este año. Bueno, pues, de verdad que qué cosa, o sea, dijeron nos vamos a casar hace dos años. Viene la pandemia, dice, no, pues, yo quiero que mi familia, dijo, Irina, va, Eva, con toda la razón, venga y me visite. Y ahorita están cerradas las fronteras de Rusia. Se acaba la pandemia en Rusia y empieza la guerra contra Ucrania. Y entonces ahora dice él que, porque habían dicho que se casaban ahora, sí, ya, sin falta, a mediados de este año. Y dijo que, bueno, a mediados, a finales del 2022 se casa, aunque se tenga que él que ir a Rusia. Pero con esto de la guerra sí está. ¿Complicado? Complicadísimo. Está muy complicado. Más complicado, mucho más complicado que con la pandemia. Mira que con la pandemia estaba gravísimo. Sí, pero imagínate, dice él que de este año no pasa. Yo no creo que la guerra termine este año. ¿Tú qué piensas, Sean? Eh, híjoles, no tengo la más remota idea sobre guerra. Nunca, o sea, si me hubieras dicho que íbamos a pasar por una, en el siglo XXI, en el año 20, 22, este, por una guerra, yo te hubiera dicho, ay, claro que no. No lo va a permitir el mundo ya con las redes sociales, imposible. Y mira, ahí siguen. Ahí está. Pues ojalá que sí puedan casarse. Y si no, pues aunque sea por Zoom y ya luego que se pueda, que los familiares de ella puedan viajar, pues ya que hagan una fiesta bien, ¿no? Pero yo creo que cuando hay amor es lo de menos. Ustedes casen, se vivan el momento y ya que después venga la familia a festejar. Eso, que se casen por los civiles ahí en el juzgado y hacen por lo demás. Sí, sí. Oye, este, nosotros nos vamos a un corte, ya volvemos y volvemos con Michelle platicándonos de Laura Bozzo, se besó con el potrón, no manches. Ya volvemos. Pues les cuento que Laura Bozzo en la casa de los famosos anda destrampada y ella quería beso de tres. Pues quería beso de tres y se ve, al final no fue beso de tres, terminó dándose unos besotes con potro. Vamos a ver lo que tenemos. A ver el beso con el potro, que nos lo enseñen. Ay, no, pero eso fue un piquito, no manches. Eso no es nada. Fue un piquito, pero, pues ya quería beso de tres, mira, y le tocó, le tocó, siempre y cuando se salió uno y nada más quedó con potro. ¿Qué creen que pasa entre ellos? Nada. Nada. Fue un piquito ahí, X, no, hombre, no. Pura pasión. Pura pasión, pura pasión. Oye, bueno, quiero platicarles que fue el primer aniversario de bodas del Canelo y Fernanda, bellísima. Él tiene 140 millones de dólares, se fueron a Míkonos, Grecia. Bueno, con un lujo están viajando en los hoteles, yates, barcos. Bueno, si él no, ¿quién, verdad? Claro. Aparte, recordemos que él es uno de los mejores boxeadores de México. Y hasta ahora, pues, que perdió la pelea, yo creo que él dijo, voy a consolarme y aprovecho para también festejar mi aniversario. Y mírenlo, ¿quién no quisiera un aniversario en Míkonos? No, yo no creo que exista ni una que diga que no. Y más con el canelo. Y más, como dicen muchas, yo sí me lo daba, ¿no? No me importa, chiquito, pero con el canelo. Ya el lugar es lo de menos, pero imagínense, Míkonos y con el canelo. No, hombre, estuvo increíble ese aniversario. Y pues, qué bueno, que duren muchos, muchos años más, que sea el primero de muchos, porque la verdad, hacen muy bonita pareja. Y que no te pongan límite en las tarjetas de crédito, ni en la chequera, ni en, ay, bueno. Tiene la black, le dio la black a su esposa, imagínate. Ay, deseo anhelado. El mundo entero. Oye, pero quiero decirles que tú tienes una información, yo no sé, yo creo que Artura Carmona tiene novia, pero ¿qué pasó ahí con la bebesita? Pues le escuchó que la bebesita decía que estaba saliendo con Arturo Carmona, que se estaban conociendo y que salían y que traían ondas. Incluso llegó a asegurar que en las citas hubo besos, pero le preguntaron a Arturo Carmona y Arturo Carmona dice que no. Él la niega rotundamente y él dice que no, que ni la conoce, que ni sabe quién es y que si él estuviera saliendo con alguien, pues que él diría. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. La bebesita, no tengo el gusto de conocerla y pues no, hasta ahorita no, no sé ni quién es, con todo respeto, pero pues, digo, estoy acostumbrado a los rumores. No, no me enoja porque al final, digo, me han sobrado novias que no conozco, han salido por ahí unas que ni siquiera conocía. Entonces ya estoy acostumbrado. Y mira, qué curioso que soy una persona muy solitaria. No es queja, he aprendido a estar solo. No soy de las personas que oculta con quién sale o con quién anda. Al contrario, a mí no me gustaría que me negaran. Entonces, pues no, no, si así fuera, pues no tendría ningún problema en decirte, oye, pues sí estoy saliendo con la bebesita, pero pues no sé ni quién es la bebesita. No la conoces ni en foto. No, bueno, he oído algo de Masterchef, ¿no? Algo así, pero no la ubico. Cuando estoy con alguien, no me escondo, no la niego y creo que el mundo carece de amor y carece de todo eso como para estarlo ocultando, ¿no? Y la verdad ahorita no estoy como para andar jugando a eso, ¿no? Ya tengo una edad en la que ya me encantaría estar con alguien, me encantaría formar una familia. Tampoco estoy urgido, pero yo creo que esas cosas se deben de dar solas. Uy, y bueno, a todo esto la bebesita contestó con unas pruebas que tenemos ahí. Bueno, no éramos novios, pero sí salíamos, o sea, sí convivíamos, o sea, sí hubo besito. Me rompió el corazón, no puedo creer que haya sido, que yo pensara que fuera un caballero, que todas sus palabras fueran honestas. Ayer hablamos y discutimos porque, pues sí, lo vi con otra niña y fue como, bueno, pues ya vi que no estaba saliendo exclusivamente conmigo. O no sé, o sea, te juro que estoy en shock, que lo que veo, digo, no es Arturo Carmona lo que está diciendo que ni me conoce. Pues ella mostró una conversación ante cámaras, pero pues sí no, no demuestra nada a las conversaciones. Una conversación de WhatsApp. De WhatsApp. Pero pues se me hace muy mala onda de él, pues que la niegues, y es que sí existen esas conversaciones. Y más porque no la conoce. Ajá, y que no la conozca, pues por lo menos que diga, ah, la conozco, es una amiga, algo así, ¿no? En lugar de decir, ni la conozco, ni tengo nada. No la ubico. No la ubico. He escuchado, dice, pero no, no la ubico, ni sé quién es. Y ella dice que hubo besitos, yo no oí eso. A ver, ponmelo tres lo que dijo la bebecita. Éramos novios, pero sí salíamos, o sea, sí convivíamos, o sea, sí hubo besito. Me rompió el corazón, no puedo creer que haya sido, que yo pensara que fuera un caballero, que de verdad sus palabras fueran honestas. Ayer hablamos y... Ayer hablamos, bueno. Ahí dijo, hubo besito, y él ni se acuerda. Le aplicó la canción de Maluma de Borré Cassette. Ni te conozco. Ojalá que pronto aclaren esto y pues suerte, bebechita. Alguien más vendrá a tu vida. Que no te niegue. Qué cosa. Y bueno, quiero decirles que el Checo Pérez, que está casado, bueno, es nuestro máximo corredor y uno de los mejores del mundo entero, el Checo Pérez, pues, acaba de anunciar ayer, precisamente, 15 de mayo, Día del Maestro. Muchas felicidades a todos los maestros por su día ayer. Y muchas felicidades a mi hija, que también nació el Día del Maestro. Muchas felicidades. Y quiero decirles que anunció que va a tener a su tercer hijo. Tiene a Sergio de cinco hijos, de cinco años, perdón, a Carola de tres. Y ahora anunció que... Ayer nació el Día del Maestro, mira, el mismo día que nació mi hijita. Es un gran día. Ya nació. Ya nació su hijo. Y ya nos dijeron cómo se llama o no. Emilio. Emilito. Emilito. Te va a llamar Emilio. Bueno, ya se llama Emilio. Y, pues, qué bendición tener un bebé, pues, en estos tiempos, ¿verdad? En estos tiempos. Y, pues, qué mejor que naciera el Día del Maestro. Sí van a festejar. Sí van a festejar. Guau, guau, guau. Oye, este, pues, quiero decirles, más bien tú nos vas a platicar, Michelle, de qué pasó con el escenario que le estaban construyendo en Jalapa, Veracruz, solo para el concierto en un estadio de béisbol, solo para el concierto de mi querida Gloria Trevi. Y luego, ¿qué pasó? Pues, les cuento que en el espectáculo de Gloria Trevi, la verdad es que es un espectáculo gigante, bien grande, bonito. Tiene muchos, muchos escenarios. Ella se cambia varias veces de vestuario y entre estos escenarios hay un escenario que se llama La Isla Bonita y se derrumbó. Se derrumbó. Ella dice que, gracias a Dios, no hubo ningún herido y vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Bueno, el día de hoy ha sido un día muy intenso, muy, muy intenso, porque pasó algo que no nos esperábamos. Así, literalmente, se cayó la estructura del escenario para poder presentar Isla Divina aquí en Jalapa. Y la verdad, eso es algo que no nos esperábamos, pero bueno, pues nadie está exento de un accidente. Gracias a Dios no hubo lesionados, que creo que eso es lo más importante. Nadie del staff, nadie arriba del escenario. Sí, nos vamos a encontrar en la noche, sí, porque yo les he dicho que debemos de seguir adelante, que no nos rindamos y en este caso no nos vamos a rendir. Y nos vamos a presentar hoy en la noche aquí en Jalapa, en medio de la tempestad contra viento y marea. No va a poder ser Isla Divina, porque el escenario, pues, de verdad, siendo prácticamente nuevo, quedó destruido. Pero quiero agradecerle mucho a Iñaki y a todos los chicos del staff, porque levantaron, están levantando en otra área, otro escenario, para poder presentar un concierto que va a ser un concierto muy especial, porque va a ser un concierto alternativo. Bueno, lo bueno es que no pasó nada. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, pues, esta mañana Javier Poz en su programa dio a conocer que una fuente confiable le dijo que el INPI ordenó a Editorial Planeta retirar de circulación los libros del Último Rey, biografía no autorizada de Vicente Fernández, de la periodista Olga Warnock, y que obligó a Editorial Planeta a retirarlos de la circulación. Pero, por ejemplo, yo, yo regalé varios y yo tengo uno. Entonces, este, pues, eso ya qué? Ya eso ya pasaron meses. Ya los que lo querían tener, ya lo tienen. Y la serie ahí está basada. Ya está. Claro. Sí, pues, yo creo que la gente que realmente es fan ya lo tiene y también lo consigue, ¿no? Y, pues, bueno, ya demasiado tarde eso se hace. Yo creo que antes de que salga o incluso un mes después puede ser, pero ya fue demasiado tiempo. Toda la serie está basada en el libro. Entonces, de todas maneras, la serie ahí está. Pues, sí. No sé. Ya nada más gasto esfuerzo, tiempo y dinero. Bueno, pues, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y, bueno, este, nos ibas a platicar, más bien yo les voy a platicar de Enrique Bumbury. Quiero que oigamos un cachito de Mi Buen Amor. La canción, ¿de quién es? ¿La canción es de Enrique? Hola, Fer, pero la canta con Enrique Bumbury, que es mi canción favorita, que es Mi Buen Amor. Bueno, vamos a oír un cachitito, dos segundos, para que lo ubiquen, para que ubiquen Enrique Bumbury, aquellos que no saben exactamente qué cantante es este. Bueno, pues, Enrique Bumbury acaba de anunciar, después de muchos problemas con su garganta, que ya nunca más va a dar concierto por los problemas de su voz y de su garganta. Me dieron hasta ganas de llorar. Qué triste que ya no va a poder continuar con esta gira. Yo creo que mucha gente es fan. Ya no va a dar conciertos. ¿Dijo eso o no lo dijo? A ver si alcanzas tú a leer ahí, mi querida Michelle. Me parece lo más triste del mundo entero. Canceló. Dijo que no iba a poder terminar con la gira y que aparte, pues, ya se retiraba para siempre, que él no quería, pero, pues, que desgraciadamente los problemas con su garganta ya eran demasiado fuertes y graves y, pues, que ya no podía más. Se despidió del público. Ya no terminó la gira. Entonces, la gente que esperaba que continuara con la gira y mirarlo, ya no se va a poder. Se retira un grande, pero yo creo que se queda en nuestros corazones. Mucha gente lo admiramos, lo respetamos. Y, pues, la salud es primero. Yo creo que la salud es primero y que, pues, ojalá que esté bien y pronto mejore y nos dé la noticia de que va a dar un último. Qué barbaridad. Qué tristeza, de verdad. Qué tristeza tan horrible, tan triste. Y, bueno, queremos... Tú nos quieres platicar de Renata Notni. Sí, les cuento que Renata Notni va a ser la protagonista en una nueva serie de Prime Video que se llama El Zorro, al lado de un guapísimo de la serie de Elite. Bueno, yo lo que les quiero decir primero para aclarar es que Renata Notni, de entrada, es la novia de quien nace y personifica a Luis Miguel en la serie de Luis Miguel. Sí, y por eso ella lanzó la fama, se hizo más famosa de lo que ella era, que además ya la vemos en todos lados. Hay muchos espectaculares de ella. Y ahorita, pues, acaba de anunciarnos que va a estar en esta serie llamada El Zorro. Ojalá que su novio Diego Boneta no se ponga celoso porque este actor de la película de Elite está muy guapo y dice que se vienen escenas fuertes. Entonces, vamos a ver, vamos a estar muy pendientes a ver qué sale haciendo. Bueno, ya tenemos aquí con nosotros a Miguel Ángel Gou, que es un doctor maravilloso. Yo ya he ido con él, es anti-envejecimiento, es familiar de Enrique y de Alejandro Gou, que son grandes empresarios, tanto teatrales como musicales. Y bueno, Miguel Ángel Gou se dedicó a la especialidad de anti-envejecimiento de las arrugas. Platícanos un poco primero cuáles son tus redes, dónde te pueden encontrar. Miguel Ángel Gou. Hola, Zanin, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Yo estoy aquí en México, en la Ciudad de México, en Avenida Prado Norte 530. Me pueden encontrar en el Instagram, arroba go-medical. Y estamos acá de lunes a viernes. ¿Y cuál es la especialidad exactamente? En realidad se llama medicina funcional y medicina anti-envejecimiento, que es este estilo de medicina que lo que buscamos es que la gente tenga mejor calidad de vida, que se vean mejor, que se sientan mejor. Es decir, que vivamos más, pero con mejor calidad. Fíjate que ayer me estaba diciendo una dermatóloga que cuando te ponen, por ejemplo, botox, aquí como para levantarte aquí, que también se te puede necrosar la piel. Es decir, que se te empieza a pudrir la piel. Pues en realidad es que todas tienes una implicación, los rellenos, los botox en lugares mal puestos o si llega a tener alguna situación como mal inyectada, va a haber una arteria y entonces sí puede haber necrosis. Puedes inyectar la nariz, por ejemplo, que es muy peligroso, puedes inyectar el cuero cabelludo, pero si agarras alguna zona importante, pues puedes causarte un problema. ¿Por qué es peligroso inyectarte la nariz? Pues mira, las arterias más importantes de alrededor de la arteria ocular corre por aquí y las arterias faciales que van por aquí, si nosotros rellenamos ese relleno, puede obstruir o tapar gran parte de la arteria. Imagínate que puede haber uno, necrosis de la piel, tal cual la piel se cae y queda la nariz necrosada y puede haber ceguera. Es una complicación muy difícil de tratar. O sea, mi querido Miguel Ángel Gou, ¿tú recomiendas no inyectarte en la nariz? Yo en lo personal no inyecto la nariz. Me da miedo tremendo poderle agarrar un vaso sanguíneo y entonces prefiero ahorrarme problemas. Idealmente la nariz no se inyecta, ¿no? Si fuera la base de la nariz, que estoy por debajo, es otra cosa. Pero el dorso de la nariz, si yo quiero levantar e inyecto por debajo, digo, es mucho más fácil, hay que hacerlo con precaución y bien hecho. Pero si yo voy a inyectar el dorso de la nariz, eso es mucho mejor con un cirupano. ¿Aquí? Exacto. Sí, el riesgo es altísimo. La mayor parte de complicaciones, de inyecciones de botox y rellenos de ácido hialurónico, están alrededor de la gravela y la nariz. Esas cosas que no quieres tratar. Para que todos los que quieran inyectarse, piensen 20 veces antes de inyectarse la nariz. Pero una pregunta, cuando haces este gesto así con la nariz, a mí me han inyectado aquí botox. El botox, no, el botox, el botox la verdad es que los puntos de botox en el dorso de la nariz y en el músculo nasal usamos unas agujas muy pequeñitas que se quedan en el borde de la piel. No estás entrando al hueso ni estás haciendo nada profundo. Sí, el botox no es nada malo, sino los rellenos. Qué susto, susto, susto nos acabas de poner. ¿Verdad, Michelle? Yo creo que lo más importante, Sean, es acudir con médicos especialistas, ¿no? Porque hoy en día hay muchos cosmetólogos que ya tomaron un curso de cómo inyectar ácido hialurónico y botox y muchas técnicas, pero realmente no son médicos, son cosmetólogos o que tomaron alguna especialidad. Entonces, sí hay que fijarnos mucho. Esa es responsabilidad de uno, ¿no? Imagínense, siguiendo con un médico certificado y que estudió muchos años, hay riesgos, como lo comenta aquí el doctor. Ahora imagínense si van con un cosmetólogo que solamente tomó un curso y se está animando a hacer estas cosas. Entonces, hay que ser muy responsables con esto. Miguel, Miguel Ángel, nos quedó un minuto. ¿Algo que nos quieras decir? ¿Otra vez tus redes o tu especialidad? Algo muy importante es cuando van al médico, lo último que se nos olvida a los médicos, les recomiendo que usen productos hidratantes en la piel. Eso es muy importante. Porque la hidratación es de las pocas cosas que los médicos no hacemos. Ejemplo, por ejemplo, o sea, si tú vienes conmigo y quieres tratar tus arrugas, yo te puedo poner botox. Sin embargo, tu tarea de hacerlo todos los días en casa es súper importante para que veamos cambios en la piel. Tomar agua. Beber agua y aplicaciones emolientes. ¿Cómo podemos encontrarte en Instagram, YouTube, Twitter, para poder ver tus trabajos y qué servicios podemos hacernos contigo? En Instagram, go-medical y mis redes personales, drmigergo, arroba drmigergo en Instagram también. Híjole. Oye, me gustaría que nos quedáramos un poquito más contigo. ¿Nos vamos a ir a un corte y regresamos contigo? Perfecto. Acá estoy. Ok. Ya volvemos. No se vaya. Bueno, pues, seguimos con el doctor Miguel Ángel Coe, que precisamente tiene una especialidad en el anti-envejecimiento. Hoy precisamente anunció Enrique Bumbury, Miguel Ángel, que su retiro, que ya nunca va a cambiar, es de quien estábamos oyendo la canción con Mon Lafert, que por sus cuerdas vocales. ¿No hay unas inyecciones de Botox para mejorar los problemas de garganta para los cantantes o no? Ahí sí, no tengo idea. Ahí los pone atrás son los buenos. No sé si sean de Botox o usen algún corticoesteroide para desinflamar las cuerdas bucales, pero no tengo idea. Y para los dolores de cabeza que te dicen que te inyectan Botox. Correcto. Eso es correcto, que te pueden inyectar Botox contra los dolores de cabeza. Así es. Tenemos dos músculos aquí, el temporal y el parietal, y eso los podemos inyectar para relajar y entonces evitar la contracción muscular en el cuero cabelludo. Es peligroso. No es peligroso. La verdad es que es una técnica, entre comillas, fácil. Los neurólogos y algunos médicos los hacemos. Yo no soy neurólogo, pero lo hago. Y también se puede inyectar el macetero para bajar la contracción y a bajar el bruxismo, ¿no? Pero al inyectarte aquí, ¿luego puedes masticar y hablar o no? Todo igual. Puedes masticar, puedes hablar, pero no puedes apretar súper fuerte, que en gran parte cuando apretamos muy fuerte es por eso que puede haber un dolor de migraña, un dolor de cabeza. Ándale, ándale. Oye, Miguel, yo vivo en la playa y aquí el sol es muy fuerte. Entonces, dicen que el sol es uno de los principales pues signos de envejecimiento si no sabes cuidarte de él. Entonces, ¿cuál sería el tip que nos recomendaría aparte de ir y del BOTOX y el ácido hialurónico para no envejecer y cuidarnos del sol? Ok. Ahí les va. Esta rutina me parece que es muy importante. Si vamos a estar expuestos al sol, usemos el factor de protección solar. Pero no solo debemos de cuidar la piel tapándonos del sol o ocultándonos del sol. Nos podemos asolear entre 10, 15, 20 minutos al día, producimos vitamina D y nos va muy bien. Pero el otro 23 horas, ¿qué vamos a hacer? Es justo lo que les decía antes, que es hidratar. Hay que usar emolientes en la piel. Gran parte cuando viene primavera empieza mucho sol. Aquí en la Ciudad de México está haciendo un calor tremendo. Me pongo mi protector solar. El ambiente es sumamente reseco. Tú en la playa a lo mejor dices, hijo, le está más húmedo. Pero en el resto del día está completamente la resequedad en la piel. Y eso nos va a tener un montón de complicaciones dermatológicas. Y entonces, no sé si esa dermatitis solar o ese problema solar que tuvo el paciente fue por haber estado expuesto o porque nunca se hidrató la piel. Y entonces ahí yo quiero que dejar claro que la rutina casera del paciente de usar humectantes y emolientes es lo más importante para protegernos también del sol. Ahora, aquellos que ya nos, que nos asoleábamos hasta en camas, como yo que lo hice tres años diario, más aparte que me salía en convertible, más aparte que me agarraba la primera cama y me quedaba ahí hasta el último momento del sol, hasta aceite de beberme y chava para solearme más y ponerme negra porque era la moda, a ellos, a nosotros que ya lo hicimos, ¿hay algo para el cuerpo, para quitar arrugas, para quitar este problema o no? Pues tratar las arrugas una vez ya creadas es un poquito complicado. El uso de crema todos los días, el aplicar ácido hialurónico, algunas máquinas que, por ejemplo, dermatólogos pueden tener, luz pulsada, y estos tratamientos dentro de los consultorios nos pueden arrevertir un poco el fotoenvejecimiento, que sería la palabra correcta. Lo que yo les recomendaría al día de hoy, si ya nos asoleamos mucho, ya estuvimos expuestos muchísimos, usar cosas que protejan, o más bien que ayuden a la piel cabelluda, porque no pensamos en él, todo el cuerpo, importante, y desde un jabón hidratante, no jabones en barra para el cuerpo, mucho mejor con geles de ducha, mucho mejor bañarme solo una vez al día a temperatura con agua tibia, no fuerte, luego de ahí usar cremas humectantes, se me ocurre usar por lo menos mañana y noche la crema humectante al despertar y antes de dormir, y entonces eso vamos a hacer que nuestro manto ácido, que es la parte de afuera de la piel, esté súper humectada, y eso sería como algo que podamos usar todos en casa. Doctor, Marta de Baile dice que ella no ha envejecido porque toma todos los días antioxidantes y vitamina E, ¿eso sí es cierto o no? Es un mito. Sí, hay que tomar antioxidantes, pero todo se mide, yo lo que les recomiendo, antes de comprar un producto de la esquina, mejor midamos un estudio de sangre para medir los niveles de vitamina A, vitamina C, vitamina E, etcétera, que son grupos de antioxidantes, y por ahí empezar a tomar esto, y hay que tener, o sea, hay que usarlo por mucho tiempo. Bueno, gracias Miguel Ángel Gou, muchas gracias por haber participado. Muchas gracias. Te queremos mucho. Gracias. Ya te iré a visitar, ¿eh? Sí, nos vemos pronto. Muchas gracias. Bye. Y por favor, vamos a enlazarnos con Jorge Carmona, que es un cantante de salsa. Hola, Jorge Carmona. Hola, ¿qué tal? Bueno, quiero decirles de que tiene 64 mil seguidores en Instagram, y este 27 de mayo, viernes, va a cantar con la sonora herencia santanera, que hay en viernes a las 8 p.m. en La Marchela, ¿verdad? Así es, correcto. Bueno, pues cántanos un poquito para abrirnos el apetito, para que quien quiere irte a ir a escuchar, mi querido Jorge Carmona Salsero. Bueno, este tema es este composición del maestro Rodrigo de la Cadena, es el bolerista número uno de aquí de México. Este tema me lo compuso especialmente para mí, porque quería que abriera con este tema que se llama Collar de Perlas, que va más o menos así. Suma mi desgracia a un collar de perlas, quítame tu vida y cierra la puerta. Soy casa vacía, un dolor sin cuenta, orden del desorden, luna y compraventa. Eso y muchos temas más de nuestra autoría. Ok. Y entonces, yo nunca había oído de la sonora herencia dinastía. Pues ahí ahora sí que hay muchas, hay muchas agrupaciones que ya con el mismo nombre, con diferente presentación, pero pues también alegres de estar con ellos compartiendo escenario. ¿Y dónde queda la Marchela que vas a estar el viernes 27 de mayo ahí presentándote a las 8 pm? Ah, sí, ya nos van a mandar ya la ubicación, ya para ponerla yo en mis redes sociales, para que toda la gente que le gusta la salsa, el buen baile y le gusta rumbear, le vamos a dejar en Facebook ahí la invitación y la dirección y el horario de nuestra presentación. Bueno, pues él es Jorge Carmona, si lo quieren ir a escuchar el 27 de mayo, síganlo en sus redes. ¿Cuál es tu red? Mis redes sociales, en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, soy Jorge Carmona, la voz del barrio de Tepito. Por si lo quieren seguir, muchas gracias, Jorge Carmona. Rápidamente quiero decirles una nota que precisamente salió ayer, que seguramente todo el mundo ya sabe, que Britney Spears a sus 40 años, siendo la novia desde hace ya varios años de Sam, su prometido de Sam a Algari, perdieron el bebé que esperaban, tienen, no sé si lo va a intentar de nuevo, pero ella estaba muy, muy, muy triste de haber perdido el bebé, porque pues acuérdate que durante 13 años su papá la obligó, la forzó supuestamente a usar el aparatito, el IUD para no embarazarse y finalmente la corte dijo que se podía embarazar, que se podía retirar el IUD. Y inmediatamente se embarazó y perdió el bebé. Entonces, pues es, es, es muy, muy triste la verdad. Es muy triste. Ella dice que tal vez debió haber esperado más para anunciar al bebé, porque de ver, pero que de verdad estaban muy emocionados y lo esperaban con muchas ansias y pues desgraciadamente no se logró, pero pues le mandamos mucha luz, muchas bendiciones y esperemos que pronto nos dé la noticia de que, de que ya van a ser. No, que va a tener otro, pero a los cuantos meses de embarazo lo perdió, tú sabes. No sé, creo que tenía como tres meses, me parece, pero no, estoy segura, hay que leer bien por ahí la, la nota. Me parece que tenía, pero ella dice que debió haber esperado más tiempos a que ya estuviera casi concretado el embarazo. Así que posiblemente si se vuelve a embarazar, ya no lo va a anunciar hasta que pues esté más avanzado el embarazo. Eso tienes toda la razón. A veces hay que esperarse tres meses y medio, pero aún así lo puedes perder a los cinco. Bueno, muchas gracias Michelleita Díaz, muchas gracias a todo mi equipo de producción presencial, muchas gracias sobre todo a ti que nos haces el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo, que Dios me los bendiga. Hasta mañana. Chau.